hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal que tono mí en el vídeo de hoy les quiero compartir lo que nunca se debe hacer dentro de ancor protocolo he visto una serie de vídeos hablando de realmente son estupideces porque no están revisando la información y no no entiendo cómo esos vídeos tienen mil dos mil tres mil visitas con información falsa con fake fake news entonces se los quiero explicar para que le entendamos y le demos un el uso que corresponde a ancor protocol que es una excelente opción es de las pocas opciones que están funcionando bien en estos momentos de incertidumbre de crisis financiera de y se le está dando un uso incorrecto y un uso sin sentido para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es freddy camacho y mi intención y mi propósito no es otro que el de darles a conocer a ustedes todos los tips y la información de valor que voy consiguiendo con mis propias investigaciones recuerden que esto no es ningún consejo o señal de compra o señal de inversión consejo o recomendación de inversión ni asesoría de inversión la invitación es a que ustedes siempre hagan sus propios análisis validen la información y tomen sus decisiones y sobre todo que se hagan absolutamente responsables del manejo de sus portafolios para entrar en materia y no hacer largo este vídeo porque es muy corto la verdad quiero invitarlos a que entiendan que ancor protocol es un es una plataforma que nos paga un 20 por ciento casi por dejar en este y nuestros y vestí la final de la finalidad como lo explicaba en varios vídeos de de terra ecosystem es que entre más se use el y vestí más estabilidad va a tener el precio de luna que es el toque nativo de todo el ecosistema terra si entonces ancor nació con esa finalidad la finalidad de que entre más y un estí estén bloqueados o sea el total value lo que te sea más grande esto le va a dar más estabilidad al precio de luna y va a hacer que tienda a subir si entre más usamos y oeste el precio del uno va a estar estable y va a estar estable y creciendo por eso a ellos les interesaba tener una plataforma como ancor donde pagarán un muy buen el big white o ap y por tener bloqueados nuestros y vestí pero hay unos genios que se pusieron a hacer estos vídeos realmente sin información y sin comprobar lo que estaban haciendo cuando yo hago un depósito aquí en mi ancor y entró acá arriba des en cuenta que lo voy a señalar para que sea más fácil de evidenciar cuando yo hago un depósito dentro de mi ancor en usd la plataforma me pone un equivalente en a usd dentro de la wallet entonces des en cuenta que aquí me está poniendo 613.886 dólares por los casi 750 dólares que deposite entonces hubo unos magos que dijeron miércoles yo con esto lo puedo pasar a usd y volverlo a depositar en ancor y hacer un ciclo infinito que me permita y ganar dinero entonces deposito me pone en usd y el usd y lo convierto a el a usd y lo convierto en usd y vuelvo en lo depósito y hago este bucle infinito y eso es totalmente falso eso no va a pasar entonces se los explico acá entran en terra swap o en cualquier plataforma donde puedan hacer el swap si con mi billetera yo entro aquí y pongo a usd miren que me muestra un disponible de 613 que es lo que me está mostrando aquí en ancor miren 613.886 en el momento en que yo toque ese usd el depósito que tengo en ancor desaparece y deja de ganar este 20% tenganlo muy claro si yo me pongo a hacer ese jueguito de coger aquí el máximo de usd y convertirlo a usd porque aquí lo puedo hacer miren que es lo que está en la haciendo algunos y creen que eso es infinito y que van a entonces yo coge estos 613 dólares y los convierto a 745 dólares y vuelvo y los depósito aquí en ancor y vuelven obvio me va a salir menos si 745 ya son 4 dólares que estoy perdiendo por ese ejercicio tonto si los depósito aquí me van a volver a aparecer 600 dólares más o menos con lo que ya estoy perdiendo y vuelvo y entro aquí en terra swap y hago el mismo ejercicio miren 600 dólares me van a generar en la conversión 728 USD se dan cuenta como hoy votando mi dinero y perdiendo ese 20% de APY que estoy ganando con ancor si me quedo quieto y hago lo que tengo que hacer entonces de 750 dólares ya voy en 728 he perdido 22 dólares en estas vueltas tontas que lo único que están haciendo es pagando un un UST de fee no estoy ganando interés no estoy ganando nada entonces eso es una tontería esa supuesta rotación de dinero infinita no existe entonces mucho cuidado con eso hay otros que con ese yo estoy Dios sí lo dividen la mitad de halló este ayúdst y se ven en aquella lo que pasa ya que hay una pool entre ayúdst y yo estí no sé por qué están tan lentos estos portales hoy aquí ustedes van a encontrar ese par miren los hay un este contra y no estoy y los genios dicen ya me estoy ganando un 20% si a esto le sumo un 11 me estoy ganando un 31% lo cual es falso, ojo, es falso porque en el momento en que yo saco los IOST de Anchor no estoy ganando ese 20% entonces realmente me estaría ganando un 11.61% que versus el 20% de Anchor pues esto ya es perdiendo dinero en vez de ganar entonces tengan mucho cuidado con ese razonamiento sin fundamento y sin información que algunos están haciendo en los canales y generan ese FOMO y ese BOOM y la gente sale corriendo a hacer idioteses porque no han confirmado la información no la han validado y es muy sencillo, cuando yo muevo mi IOST si yo llevo a mover estos 683 dólares de mi Anchor aquí el depósito me va a variar los invito a que si quieren compruebenlo allá en sus propios portales y en sus propias wallets muevan los IOST solo por molestar y van a darse cuenta que este depósito desaparece por lo tanto este interés se deja de ganar y los Anchor, los tokens de Anchor que estamos ganando por dejar aquí en Staking también se pierden entonces es muy sencillo toda la información nos la pone nos la pone Anchor acá Anchor nos está diciendo mire usted tiene en la wallet de Terra tanto, en la pool cero en Farming tiene tanto el depósito que hizo fue de tanto esto lo tiene en préstamos esto lo tiene en Gobernanza y esto lo tiene en Holdings ahí nos lo pone muy claro y aquí nos especifica las recompensas nos dice mire en Anchor en Gobernanza usted se está ganando un 8.65% de APR y tiene en este momento 44 Anchors tiene estaqueables para hacer Staking tiene 3.15 Anchors y se hace un Red Staking automático que fue lo que yo le programé porque eso es lo que necesito acumular Anchor el Par el Liquidity Pool de Anchor contra UST me genera un 16.5% no son porcentajes malos no sé la gente por qué es tan ambiciosa y quieren sacarle más de un 20 un 30 no sé bueno están en todo su derecho pero con información clara y sin darle información falsa o errónea o no confirmada a los usuarios y con esto generar miles de visitas en sus canales eso no para mí no está bien eso aquí nos está diciendo que este par del Liquidity Pool de Anchor contra UST nos paga un 16.5 ahora si vemos aquí en la gobernanza el Liquidity Pool de Anchor contra UST me está ofreciendo un 16.5% de APR claro que si es menor que si lo tengo yo acá Anchor contra UST está por aquí arriba Anchor contra UST en Loops me está ofreciendo un 38.81% pero de APY miren entonces ese par de liquidez si es mejor tenerlo aquí en Loops Markets pero es lo único o sea y si yo cojo estos UST que deposité y los paso a Loops estoy dejando de ganar este 20% este par que se hace en Loops Markets se debería hacer con UST totalmente diferente al que tengo en Anchor para no afectar ese 20% que estoy ganando de APY entonces eso es importantísimo que lo tengan claro porque estarían haciendo estarían haciendo algo que comúnmente y coloquialmente y alegóricamente se le llama engañarse a ustedes mismos robarse a ustedes mismos si si yo no utilizo un UST diferente del que tengo en Anchor para este par no estoy ganando ni allá ni acá lo que estoy haciendo es perdiendo dinero si aquí si es muy claro que el par el Liquidity Pool de Anchor contra UST me ofrece un 38.81% de APY no de APR sino de APY entonces esto es interés compuesto para que lo tengan muy claro si y si lo pongo a farmear me va mucho mejor pero este UST debe ser diferente no debe ser el mismo que depositamos en Anchor de Anchor si puedo sacar los Anchors que tengo si digamos que aquí como me están dando unos Anchors equivalentes al 8.65% de APR yo si puedo dejar de tenerlos aquí o sea hacer un Unstake sacarlos de aquí y moverlos a Loop Markets porque apenas hagan el Unstake van a estar en mi Terra Station y ahí no hay ningún problema ya si me paso a Loop si cojo estos Anchor y pongo UST nuevo y armo este Loop como lo tengo yo armado acá en mi Portfolio pues ahí si estoy aplicando ese 38% de APY sin poner en riesgo mi inversión de Anchor porque no estoy tocando los UST que deposité en mi Anchor entonces aquí es muy importante tener en cuenta el escenario para no estar cometiendo errores y creyendo que vamos a ganarnos mucho más estamos ganando mucho menos miren se lo resumo acá dentro de Loop Markets se encuentran muy buenos APY que hay que revisarlos porque están cambiando constantemente miren aquí Anchor contra UST y vuelvo y repito este UST no puede ser el que tenemos en Anchor para que quede absolutamente claro Anchor contra UST dentro de Loop Markets nos está ofreciendo un APY o sea interés compuesto del 38.81% entonces yo si puedo sacar el Anchor que tengo en Anchor Protocol lo puedo hacer un onStake y traérmelo para acá recuerden que con solo hacer el onStake ya está en Terra Station si solo pongo UST nuevo armo este par y ya puedo acceder a este 38.81% de APY aquí hay otros APY muy buenos que son justo los que tengo aquí configurados dentro de mis Loop Markets Luna contra UST está ofreciendo un 46.14% de APY Mir contra UST 41% este si está bajito pero pues bueno lo tengo porque me interesa producir más Mine en mi FAR recuerden que esto es una FAR entonces aquí me pagan con LV aquí me pagan con Mine aquí me pagan con Anchor aquí me pagan con Mir aquí me pagan con Luna y Loop contra UST está ofreciendo un 236% de APY entonces yo aquí estoy poniendo muy poco capital mire 8 dólares porque me interesa pues probarlo y mirar a los que estoy poniendo poco capital es porque estoy probándolos y aquí pues a este estoy esperando otro dinero para ponerlo la mitad en Anchor y la mitad en UST y así de esta manera poder sacar y aprovechar los APY que está ofreciendo Loop que a veces cambian el otro día había mejores APY dentro de Mars solo duraron unos días lo cerré allá y me los volví a traer aquí para Loop Markets porque aquí están en este momento dentro de todo el ecosistema de Terra los mejores APY que he encontrado por eso hay que estar mirando en uno y en otro para encontrar donde tenemos los mejores APY y de esta manera pues sacarle el mejor provecho a todo el Terra ecosystem entonces aquí los pools primero recuerden que tengo que armar el pool y luego con ese pool se armó la Farm o sea eso lo vemos aquí en el menú de Farm dentro de Loop Markets ya lo expliqué en otro video los invito a que lo miren aquí lo que hago es mirar el APY combinado cual me sirve entonces aquí uno puede ver que Atom contra UST tiene un 68.7 está genial aquí vemos a Osmo contra Loop 177 Loop no es una moneda muy fuerte pero podemos si tenemos Osmos recuerden que aquí ya podemos integrar las blockchains de Atom y la de Terra entonces hay unos pares muy interesantes pero digamos que este IUSD contra Anchor me da el 13 esto es es prácticamente lo que me da Anchor Protocol entonces no tendría sentido pero si hay un par que es Anchor contra IUSD que me da 38.86% que es el que ya tengo activo entonces siempre es importante estar revisando los APY y entender que cuando a mi Anchor me pone aquí en mi billetera un IUSD y yo lo toco pues dejo de ganar el interés del 19.49% eso es básicamente lo más importante que quería transmitirles en este video lo que no se debe hacer dentro de Anchor si ustedes tocan este valor recuerden que están dejando de ganar el 20% si y si tienen un borro dentro de Anchor están afectando la salud del crédito y el impermanent loss haciendo ese movimiento entonces esto es importante que lo tengan muy claro y ya una vez aclarado esto esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy muchas gracias por suscribirse al canal por darle un like por activar la campanita de notificaciones y por estar pendiente porque recuerden que los algoritmos tanto de YouTube como de Google no están compartiendo información del mundo cripto entonces el crecimiento es básicamente por el voz a voz si usted tiene un amigo un conocido un familiar que le puede interesar el mundo cripto recomiendale el canal y permítale acceder a esta información de valor y así vamos creciendo la comunidad y ganamos todos un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega hasta pronto